¡Luces con Marcia Julián! Buenas noches y es Día de Luces en el Canal 41. Pero seguro que ustedes no saben que para hacer un musical se necesita una orquesta y yo la tengo. Se trata de Yomotoro y la evolución pero también la combinación de una voz romántica, una linda jovencita con muy buena voz. Se trata de Bárbara Alonso. ¿Y qué les parece para una variedad? Un trío. Aida y su trío emociones. Pero para comenzar el programa de esta noche vamos a comenzar con ese sabor que es increíble de Yomotoro y la evolución. ¡Adelante, Yomotoro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!